I get those goosebumps every time I need time Throw that to the side A ver que vale el 36 millones de libras, no estaría en el Arsenal Estaría en el Manchester City Por eso entonces no vale Si apenas te están dando a conocer no vale el 36 millones de libras Men, pero saca los bájales No, men Ah, jueputa, no, ese manti El manti abajo tiene arma No me cerres, perro Dejalo entrar, dejalo entrar ¡Lo maté, lo maté, lo maté! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Delo ahí! ¡Delo ahí! ¡No tengo arma! ¡Uy, marica! Le hice daño a alguien, le hice daño a alguien ¡No tengo arma! Ah, dañaron nomás que no me cago ¡Me he morido! José, ¿dónde está? José ¡No te muevas, no te muevas! ¡Belísimo! ¡Se mataron las balas! ¡Se mataron las balas! ¡Lo maté! ¡José, no te muevas! ¡No te muevas! Bueno, mira, mira, mira Vale, mira, mira. Mira eso Si es Llego No, no, no. esta rio de alto ojo si si no esta conmigo el toro no esta lo de la tía le quite 80 de rio de uno si 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 Vienen caminos Men, quien tiene cura blanca Necesito cura blanca Yo tengo 80 Acuérdense de construir el ladrillo Coco, Coco, dame curita blanca por No me deja Allá Gracias, bro Men, lo derribé, lo derribé, lo derribé Está acá Es un banano azul Señala, señala, señala Acá, acá, acá Buenísima, Coco, buenísima Uy, me lo perdiaron Men, tengo otro Acá un tiro, un tiro, un tiro Este es el tiro Suelto Cuento Corona Y este es un tiro Está detrás de ese muro Buah, pues puta, te has hecho minis Buenísima Coco, acá, acá, acá Lo maté, lo maté Lo maté, lo maté Escucharon un tiro Men, este tiene que ser el hacker, huevón, ¿no? Pero me lo pegaron, ¿sabes de dónde? De 182, creo Me estoy curando Estoy curando 182, 182, 182 Creo Yo me quedé arriba Cogieron los botiquines O lo que te hubieran para curar bastante Yo cogí botiquín, yo cogí dos botiquines Y yo cogí botiquines Vean para curar bastante Vale, wean WOW Lo maté Mi führen Sí, no lo maté No lo maté Pero la altura Eso lo maté Suelto No te mates, no te mates Vamos a mostrar, vamos a mostrar Ah men, veloz acá, veloz acá, veloz acá, veloz acá En el cielo, en el cielo, en el cielo Los tumbé, los tumbé en el cielo, en el cielo, los tumbé Vienen bajando No sé si van a morir Ganamos ¡Muyelo! Tengo 3 Ah marius, mira a las... los turralos que hicieron, ya me lo viste desde la frente No me deja ver, no me deja ver, no me deja ver, que dame